En el 2013 fallece el historiador y cronista de arte Guillermo Tobar de Teresa, fundador del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, publicando varios libros sobre el arte novo hispano. Quiero decirles que este hombre, Guillermo Tobar de Teresa, fue cronista de la Ciudad de México y entre sus muchas actividades en la vida fue concursante con mi padre en el Gran Premio de los 64 mil pesos, que por supuesto en arte barroco, churrigueresco, ganó porque era una autoridad absoluta en este tema, nadie como él. Y por lo mismo le doy mi profundo reconocimiento a un gran mexicano que fue uno de los mayores conocedores del arte prehispánico y después de la conquista de la colonia del Virreinato y hasta nuestros tiempos, sin duda un genio mexicano que muere un día como hoy, el año 2013.